Ay amor, si tu supieras cuanto te amo, el día que no comprenas tu me besarás, me abrazarás Y entonces tu, me pedirás perdón, como ya no me quieres, voy a tener que marchar Ya es tarde, vida mía, no quiero solo estar, cuando te encuentres sola, y no tengas amor Solo estaré a tu lado, si me pides perdón Estaré siempre a tu lado, cuando lo pidas amor Estaré siempre contigo, cuando me pidas perdón Ay amor, si tu supieras cuanto te amo, el día que no comprenas tu me besarás, me abrazarás Entonces tu, me pedirás perdón Como ya no me quieres, voy a tener que marchar Ya es tarde, vida mía, no quiero solo estar, cuando te encuentres sola, y no tengas amor Solo estaré a tu lado, si me pides perdón Estaré siempre a tu lado, cuando lo pidas amor Estaré siempre contigo, cuando me pidas perdón Continuta a tu lado, yo, de vos bueno mi hermano Estaré siempre contigo, cuando me pidas perdón A fuente perdón Estaré siempre contigo, cuando me pides perdón Estaré sempre contigo, cuando me pides perdón Estaré siempre, porque lo pides perdón Gracias.